Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bueno, te saludo nuevamente con un nuevo video. Hoy vamos a estar viendo cómo conectar el protocolo de tu celular para realizar desde tu celular todas las tareas que generalmente debes hacer desde el computador. Por ponerte un ejemplo, si no está la persona encargada de manipular los oligrisos desde el computador, tú conectas tu celular como todas las funciones para mover el programa desde tu celular como estuvieras haciendo desde el computador. Así que te invito a que te quedes a ver este video y que puedas dejarme un like, comentar y suscribirte a este canal. No te despegues. No te despegues. No te despegues. Archivo. Archivo. Nos vamos a configuraciones. Y acá en esta primera ventana, en esta primera ventana vas a ver que te sale esta serie de opciones para el uso de remoto desde la aplicación del celular. Si tú quieres, puedes manualmente cambiar esta clave en cada una de estas secciones y esa clave es la que usarías para conectarte desde el teléfono. Es decir, contraseña para mostrar la letra, alerta, etcétera, por el smartphone. Contraseña para controlar la biblia por el smartphone. Contraseña para actualizar los archivos en el smartphone. Contraseña para controlar audios, videos, imágenes, favoritas, etcétera, por el smartphone. Contraseña para enviar archivo, enviar archivo al equipo. Cada una de estas contraseñas tienen algo en particular, una función en particular. Eso quiere decir que a cualquier persona tú les puedes dar acceso a alguna de estas áreas. O, si quieres tener un acceso completo, le puedes poner la misma clave a todo, una clave distinta a cada uno, como tú quieres, y meter la clave para cada función. Pero, generalmente, yo lo uso de esta manera. Aquí dice, gestionar acceso sin contraseña. Si le damos acá, en gestionar acceso sin contraseña, te darás cuenta que aquí se puede añadir, acá dice añadir, un dispositivo. Y aquí se van a habilitar las opciones para las cuales queremos que ese dispositivo tenga acceso. Por ejemplo, yo... Si le das cuenta, darle a añadir... Bueno, al tener el código QR, vamos al celular. Y fíjense que acá, en las tres rayitas, si nos podemos ver, aquí vamos a actualizar datos. Actualizar por PC, ok. Aquí nos pide... Y les comenté en un principio, si ustedes introducen la contraseña acá, van a tener acceso al área a la cual pusieron contraseña. ¿Se recuerdan? Había una contraseña distinta dependiendo del acceso que le querían dar a cada usuario. Pero, como les dije anteriormente, como les dije anteriormente, si les quieren hacer manual con la clave, perfecto. Pero también lo pueden hacer yéndose aquí a las tres linecitas. Le damos en ajustes. Le damos aquí donde dice, registrar dispositivo en PC. Aquí en registrar dispositivo PC nos sale escanear. Vamos a escanear el propio QR y fíjense que ahora nos vamos a Holirix. En Holirix nos aparece el nombre que le queremos poner. Decirle un nombre, vamos a colocarlo aquí. Ah. 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 Esto lo estoy haciendo con fines nada más de enseñanza, pero es mejor colocarle el nombre del dueño del celular para identificar plenamente qué celular le vamos a dar, qué tipo de acceso. Si se fijan, acá en la parte de arriba nos aparecen varias opciones. Nos aparece actualizar listas, si le queremos dar permiso para letras y texto, si le queremos dar permiso para la biblia, para los anuncios, la alerta, audio, video, imagen, panel de comunicación, mensaje personalizado, presentador y enviar mensaje al equipo. Dándole aquí, chuleando cada una de las opciones, le estamos dando el acceso completo a este teléfono para que pueda hacer cualquier cambio y manipular la aplicación o el software de Holirix con total libertad. Ya hemos añadido acá todos los permisos, se llama administrador, está encendido, también lo pueden apagar para que la persona o el usuario no tenga más control del equipo. Puede suceder que alguno quiera bromear durante la actividad y se conecte y pueda manipular el programa en contra de nuestra voluntad. Entonces podemos inhabilitarlo mientras estemos en el culto y solamente habilitar a la persona responsable. Bueno, después de haberlo añadido, le damos ok y ahora nos vamos al teléfono móvil para que podamos entonces explicarle cómo lo vamos a usar. Ya estando acá en el teléfono móvil, lista vacía dice, vamos a darle actualizar datos, actualizar por PC, ok. Y fíjense que las mismas canciones que yo tengo en el programa son las mismas canciones que tengo en el teléfono. Les voy a mostrar en el software, aquí en Holirix, fíjense que tengo la canción Hay Libertad, Holirix, Hay Libertad, La Tsunamita o Con Glorioso Día, Por Amor y Yahweh. Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco y seis canciones nada más en este programa que estamos ensayando. Y si nos vamos a la aplicación de Holirix en el celular, me aparecen las mismas. Me aparece Holirix, Hay Libertad, La Tsunamita o Con Glorioso Día, Por Amor, Yahweh. Si van a proyectar una letra, simplemente le dan al cuadrito con el símbolo de Play. Aquí te dice presentar en la computadora, seleccione la dispositiva inicial, si tú quieres seleccionar manualmente desde donde va a iniciar y si no le das Play. Aquí te salen otras opciones, ver letras en pantalla completa, transmitir a otros dispositivos, enviar por chat, enviar mi lista. Simplemente en este momento le vamos a dar OK. Y ya en el computador, en el computador ya van a ver que se está proyectando la letra. Yo les voy a grabar aquí rápidamente la pantalla con la cámara del mismo celular. Si se dan cuenta, acá estoy con el título, el nombre de la canción. Vamos a cerrar la aplicación sin querer. Vamos a... aquí a la Tsunamita, OK. Ya está en vivo. Ahora si le damos con el dedo a la primera estrofa o párrafo, y nos vamos a la cámara. Fíjense, se lo voy a enfocar. Ya está la primera estrofa o el primer párrafo en la pantalla donde estamos proyectando. Fíjense que si le doy a la segunda, él automáticamente me va a ir cambiando en pantalla. Lo estoy haciendo desde el teléfono por cuestiones de practicidad, pero ya se los voy a mostrar en la pantalla. Seguimos en la aplicación de Jolirix en el teléfono. Ahí le estoy mostrando cómo podemos cambiar esas canciones, cómo podemos proyectar tranquilamente desde el teléfono sin la necesidad de tener alguna persona en el computador haciendo la transmisión. Yo voy a poner el monitor y voy a proyectar nuevamente para que usted pueda ver. Fíjense, me voy nuevamente a Juan Glorioso Día, OK. Si se dan cuenta que voy a ir pasando, si se dan cuenta voy a ir pasando la canción desde mi teléfono. Y va a ir en tiempo real, va a ir pasando la canción. Bueno, esta es una de las funciones principales. Aquí debajo ya les voy a mostrar, vamos a salir uno de acá. Vamos a salirnos de la proyección. Vamos a ver la pantalla vacía. Ahí limpiamos. Aquí nos salimos de la presentación. Sí, cerramos presentación, listo. Ahora, quiero mostrarles que tiene muchas más opciones esta aplicación de Holirix en el teléfono. Se dan cuenta, aquí pueden irse a la lista de reproducción, a la Biblia. Aquí tienen todos los libros de la Biblia, suponiendo que van a buscar un libro. Aquí dice Antiguo, Nuevo Testamento, Daniel, capítulo 10, versículo 8. Si lo queremos presentar, le damos acá abajo donde dice presentar y yo voy a volver a poner la pantalla para que ustedes vean. Le voy a dar presentar. Le doy presentar y automáticamente me aparece en la pantalla el versículo que estamos usando. Si voy clickeando en el versículo siguiente, automáticamente me lo va proyectando en pantalla. Podemos cerrar la presentación tranquilamente donde dice presentar. Aquí mismo donde dice presentar, ahí mismo finalizan la presentación de la Biblia. Tenemos letras en PC, que son las letras de las canciones, textos en PC. No hay nada de texto, pero ahí podemos poner mensajes y anuncios a la congregación. Media, que son imágenes y fotos. Bueno, aquí nos salió una publicidad. Vamos a cerrarlo, que es música. Aquí podemos media player. Es para reproducir música o videos. Fíjense que vamos a volver a ponerlo aquí en pantalla. Si le doy play, con poder. Uno. Voy a proyectar el video. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Es el único video que tengo que escribir en el software. Se me va a salir a la lista de videos para yo proyectar. Bueno, aquí vamos acá a parar. En stop, quitamos la reproducción del video. Y también nos podemos ir acá a media player. Ya saben que los videos en medios. Aquí audio, video e imágenes. Lo que vayamos a proyectar y tengamos guardado en Holirix. Nos va a aparecer acá en esta lista. Acá vamos a tener solo las imágenes. Anuncios. Y vamos a tener una lista de anuncios. Textos rápidos de alerta. Comunicación. Mensaje personalizado. Y chat. Si ven, bueno, es cuestión de que vayan revisando el funcionamiento de la aplicación. Pero para mí es bastante práctico y dinámico todas las opciones que tenemos aquí desde la app de Holirix para controlar nuestro servicio tranquilamente desde la tarima o desde cualquier lugar del templo. Así que, bueno, si te genera alguna duda, si tiene alguna duda, te mostré cómo podías conectar el Holirix. Simplemente escaneando el código QR, poniéndole el nombre, habilitándole los permisos necesarios. Creo que es una solución bastante práctica para alguno de nosotros en algún momento. Así que se despide el Pastor Leonardo Yepes. Espero que este video haya sido de gran bendición para ti. Te pido, por favor, suscríbete al canal. Dale like al video. Déjame un comentario. Si puedes, por favor, compártelo en las redes sociales, en los grupos. Para que muchas iglesias se puedan beneficiar con estos consejos. Estamos dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y si tienes alguna duda, alguna pregunta, con gusto, me mantengo respondiendo esas dudas, preguntas, inquietudes. O si quieres que haga algún video en particular, con mucho gusto lo estaríamos realizando. Así que, miles de bendiciones para cada uno de ustedes. Shalom. Bye, bye. , bye. Gracias.